Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos, a la opinión pública, a los defensores de derechos humanos nacional e internacional, a los medios de comunicación, a las autoridades de ejidos de bienes comunales de Chiapas y de todos nuestros, a los tres niveles de gobierno. Bueno, la Cooperativa de Bienes y Servicios Paraíso El Oxtic, SCDRL de CB, pertenecientes a la Organización Alianza de Comuneros Indígenas Sotiles San Bartolomé de los Llanos de Paraíso del Grijalva, damos a conocer las actividades cotidianas que realizan los pescadores en la presa Belisario Domínguez, más conocida como la Angostura, el cual ha sido afectada esta actividad por el conflicto entre organizaciones de la OCEZ desde el 25 de abril de 2021. Cabe mencionar que esta presa no se encuentra ociosa en virtud de que desde el año de 1974 se encuentra laborando una sociedad de pescadores ribereños de esta comunidad y a partir del año 2012 se le denomina como Cooperativa de Bienes y Servicios Paraíso El Oxtic dedicada a la pesca ribereña de Mojarra y Bagre. Por tal motivo, damos a conocer que en esta área natural no permitiremos el acceso de empresas nacionales y transnacionales que son factores de destrucción, contaminación, ya que el agua es usada para el consumo de nuestra población. Por esta razón, exigimos a los tres niveles de gobierno para que garantice nuestra seguridad en la producción y comercialización de nuestros productos a fin de generar el ingreso para el sustento de nuestras familias. Damos el cumplimiento, demandamos el cumplimiento a cabalidad el pacto de civilidad firmado por el Estado y esta organización con el establecimiento de un destacamento de seguridad en el poblado San Bartolomé de los Llanos. Pueblo originario de la zona de los Llanos Maya Tzotzil con derechos consuetudinarios. Respeto a nuestros derechos agrarios. Alianza de Comuneros Indígenas Tzotzil San Bartolomé de los Llanos. ¿Su nombre, perdón? Santos López de la Torre. Santos, ¿cuántos pescadores firman este pronunciamiento? Los 115 pescadores que pertenecen a esta sociedad. Santos, entonces la petición al gobierno es que garantice seguridad, que hay una base de seguridad pública aquí. La Guardia Nacional, piden a la Guardia Nacional, al ejército. Sí, eso es lo que se le pide ampliamente a los tres niveles de gobierno que nos garantice la seguridad con el destacamiento de la Guardia Nacional para fin de que nuestros compradores entren y podamos comercializar nuestro producto. Como pueden ver ahorita nuestro producto no lo podemos comercializar tanto como en precio. El precio es injusto, el precio que tenemos. Entonces, es lo que le pedimos y le exigimos pues el gobierno que nos escuche y que nos atienda pues esta necesidad del destacamento de la Guardia Nacional. Gracias. Gracias, Santos. Gracias a ustedes. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, también damos a conocer los documentos que nos avalan que somos pescadores. Tenemos el permiso de pesca vigente de cinco años que es de del 9 de diciembre de 2020 al 9 de diciembre de 2025. Es el permiso que nos avala y aquí también tenemos la base constitutiva. Nosotros estamos legalmente trabajando. Tenemos varios años trabajando en esta zona. nosotros hemos trabajado pues en conjunto. Tenemos una buena organización aquí en la sociedad y también demostrando también de que existe realmente los socios pescadores de que no son gente que de un momento a otro vinieron a trabajar en esta zona sino que realmente nosotros desde varios años atrás estamos trabajando y por eso damos a conocer todos los la legalidad de nuestro trabajo y esto es lo que quiero agregar. ¿Cómo te llamas? Felipe Jesús Martínez. Gracias Felipe. Gracias Felipe. Gracias tantos. Gracias a ustedes. Ok. Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Agradecemos mucho su presencia. Ok. Ojalá que no sea primera ni la última. Ojalá que haya más oportunidad de estar viviendo. Y ya después la firma del acuerdo de paz. Casa del Cuervo.